1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. No me lo esperaba, cuando me dijeron que viniese aquí no me esperaba que fuese nada así, pero la verdad que muy contento con el detalle que habéis tenido, el cuadro es precioso, empezar el mes de enero con mi foto también me parece una iniciativa muy bonita y contento con lo que habéis hecho hasta ahora. Sí, siempre se te viene a la mente tu primer día con esa camiseta en el campo, sabiendo lo que representas y es verdad que en Copa llego a debutar en diciembre, pero el partido Liga, que también al final es tu debut en primera división, fue en enero, creo que se va a quedar marcado para toda mi vida y la verdad que orgulloso de todo lo que he hecho hasta ahora y de lo que he podido ayudar a este club. Yo ese año estaba cedido en el equipo de mi pueblo, de Beasain, es verdad que estaba cedido de la Real, sabía que bueno, siendo de la cantera pues podía llegar algún día ese día de que pudieses debutar con el primer equipo, tuve la opción de poder viajar a Riazor con mi hermano y su cuadrilla porque al final tenía libre el fin de semana, era un partido en el que me apetecía ir a verlo porque al final pues con la edad que tenías era difícil poder ir a todos los partidos de la Real y encima fuera de casa y bueno, creo que al final me metí un poco en el ambiente, aún sabiendo que bueno, alguno igual te podía llegar a conocer, pero me daba igual, estaba disfrutando, creo que encima fue una tarde perfecta porque la Real consiguió el objetivo y yo pues bueno, al final fui un poco protagonista por aquella foto, pero la verdad que no me arrepiento de nada, orgulloso de lo que he hecho hasta ahora y ya te digo, siempre se ha visto que siento los colores bien de aficionado y bien como jugador del primer equipo. Creo que se les echa mucho en falta, en la foto se ve que estoy celebrando con toda la gente ahí atrás, bueno, está siendo ya más de un año muy difícil porque no sentimos el calor de ellos en el campo, se nota que el estadio vacío no es nada, habíamos empezado yo creo ya con una aventura nueva, que era estar en el campo nuevo con ellos, la gran afición encima estaba en todo momento animando, creo que bueno, se echa muchísimo de menos eso, esperemos dentro de la medida que poco a poco entre la gente, sabemos que estamos pasando por un momento muy complicado, pero bueno, con ganas de que empiece ya un poquito esa normalidad para volver a tener a nuestra gente que sin ellos no somos nada y que queremos celebrar muchas cosas con ellos.